Estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que han cambiado. Efectivamente, esas cosas ocurren internamente. Sin embargo, el tema del coaching, y tal como yo lo he vivido hasta ahora, si bien es cierto que hay una dimensión que tiene que ver con el cambio individual, y el coaching se genera entre otras como una conversación individual para apoyar a alguien en un proceso de cambio y transformación. Es el mismo cuento que nos llama Mario en relación a cuando un agente se da cuenta de cosas. O cuando una gente empieza a tener disconforto con el gusto que hay que vivir. En el momento que eso pasa, la gente empieza a requerir un tipo particular de ayuda. Y ahí aparece el coaching. Sin embargo, yo después de 14 años, 18, 19 años haciendo coaching, les digo que a mí el tema del coaching individual ya me aburre un poco. ¿Y por qué me aburre un poco? Porque en realidad los desafíos son mucho más amplios que simplemente el cambio individual. Lo que estamos nosotros confrontando es la necesidad de cambio no individual, sino de cambio colectivo. Y ahí, ahí se el coaching empieza a seguir me apasionando todavía mucho más. Entonces, estamos hablando de una dimensión del coaching individual, que es ese apoyo al individuo en su proceso de cambio y transformación, a un trabajo de coaching más colectivo, que es lo que podemos estar entendiendo como coaching organizacional. Ahora, asimilando los dos fenómenos, ¿cómo es que ocurre el tema del coaching? El coaching ocurre, primero, el coaching es una acción conversacional. Sea entre dos individuos o sea entre un espacio colectivo común. Es una acción conversacional que parte o de una necesidad o de un propósito. ¿Por qué una necesidad? Una necesidad porque estamos forzados por algo a tener que cambiar. Es cuando empezamos a sentir que nuestras formas y maneras no son suficientes. Es cuando empezamos a sospechar que algo con lo que hacemos no está bien, que algo con lo que hacemos no genera los resultados que le avanzan. Entonces, empieza a aparecer la necesidad de cambiar. Eso es una manera. Pero hay otra, que es cambiar por propósito. Y cambiar por propósito no tiene que ver tanto con el disconfort actual como tiene que ver con algo que ellos quisieran alcanzar y lograr en el futuro. Entonces, en función de eso, parte esa necesidad. Y lo que pasa con la persona o con el grupo o la organización es que empieza a decidir que algo impide que esa cosa que quisiéramos alcanzar o esa cosa que quisiéramos resolver por los elementos de los que disponemos se nos hace difícil dar respuesta a ellos. Nos empezamos a sentir insuficientes. Y eso tiene mucho que ver con que esa cosa que estamos sintiendo la hemos generado nosotros mismos. Y es algo así como que, como dicen siempre, el mismo nivel de conciencia que crea los problemas difícilmente lo va a poder resolver. Entonces, ahí aparece el constatar esa insuficiencia y al sentir eso, empieza a ocurrir el proceso que uno empieza a pedir ayuda. ¿Y para qué empieza a pedir ayuda? Para que otro, distinto de mí, para que otro, diferente, pueda romper los llamados... ¿Cómo era que el llamado Mario? Era un nombre un poco extraño. Escargóz era... Escoserz, no. Escotón, pero ¿cómo lo podemos llamarse un poco más vulgarmente? Punto ciego. Y eso le pasa a uno. Si usted va manejando, hay momentos que usted maneja y de repente aparece un auto que usted no sabe de dónde salió, si dos segundos antes se estaba mirando el retrovisor y por ahí estaba. Entonces, esos puntos ciegos, que son puntos ciegos para mí, es posible que otro observador, que otra persona, me permita romper las llamadas seguidas. Que me permitan distinguir que es aquello que me impide lograr lo que yo quiero. Entonces, ahí es donde ocurre la conversación de coaching, que permite que uno pueda lograr mayor capacidad, que uno pueda lograr mayor entendimiento, que uno pueda lograr mayor responsabilidad y bienestar. Ahora, esto es un poco lo que es la actividad de este proyecto. Ahora, yo lo que me gustaría pedir ahorita es lo siguiente, porque si, yo vengo en el modelo, vengo de un sitio a 34 grados centígrados, así que mejor está. Y una de las cosas que siempre me planteo cuando yo salgo, y sobre todo que hago esta corrida a tardar, es, a mí me gustaría venir y me gustaría aportar algo significativo a lo que sea que ustedes estén haciendo. Y si ustedes hoy se vienen, hoy y mañana, a un congreso de un sistema humano, donde aparece el tema del cambio, yo me imagino que algo internamente les está pasando a ustedes. O fue que pasaba por ahí por el frente del Sheraton y vieron ese invierno. No, seguramente lo pasó así. Algo les tiene que estar a ustedes rondando, inquietando. Es más, algo tiene que haberse estado moviendo durante el día de hoy en relación a inquietud, en relación a preocupación, en relación a expectativas o deseos. Entonces, lo que yo les quiero pedir es que, no como el recibo que tienen al lado, porque a veces tienen todo el día hablando, ¿verdad? No, van a ir para que tienen atrás. ¿Ok? Lo que les voy a pedir que intercambien durante unos 30 segundos es acerca de la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que relaciona el tema del cambio? ¿Qué es lo que relaciona el tema este de cómo es que nosotros somos y nuestra insuficiencia? ¿Qué es lo que relaciona el rol que ustedes están desempeñando donde quiera que lo estén desempeñando hoy? Comparte con el que está atrás. ¿Qué es lo que usted...? Si usted se llevara esa pregunta respondida de aquí, si usted se sentiría en completo, ¿cómo es que decíamos? ¿Tendría una gestión completa? Ok. Yo lo que le pido que le pregunte al detrás, que comparta con el detrás, es cuál es ese tema que usted le inquieta, le preocupa, y el que usted quisiera tener una respuesta sobre eso, dado lo que usted está viviendo hoy en la organización. Ahora fíjense, tenemos un siguiente 30 segundos. ¿Lo aprovechamos? ¿O le puede estar hablando al detrás? Vamos a ver, el primer trabajo es corteese. Corteese. ¿Qué es el primer trabajo? Preséntese. Es el segundo. Preséntese. ¿Ok? Eso es el segundo. Tercero, 30 segundos para compartir.